¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me encanta, me encanta, y cuando termine el primer tipo, sí, pero no hace nada. ¡Llegamos, Rodri! ¡Llegamos, Chorix! ¡Vecino! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Campo! ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Gracias! 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 Jajajaja ¡Gracias! 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 ¿Dónde? ¡Gracias! Diego, ¿por qué fue? ¡Pumas! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tenés un busito corte? ¿No lo querés buscar? ¡No lo querés buscar! ¡Vivíame la campera! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡También tuve una! ¡La militar está bueno! ¡Me la ganó el corte! ¡Gracias! ¡Tuya! Si bien acá no la devolvemos Mira la mochila Mira la mochila Mira la mochila Mira la mochila E cuando sale campeón Vivaldo a la fiesta Mira la mochila ¿Qué vamos allá Mira la mochila Hola ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Gasti! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Se han dado cuenta que era que siga. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, amigos! ¡A la campaña volveremos a su futuro! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! Para ganar, para ganar, para ganar. 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 Para ganar. Para ganar, 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 para ganar, para ganar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!